Alicia Gamboa, quien es síndico municipal y también presidente estatal de la Fundación Suma, informó que con el objetivo de apoyar a las familias duranguenses, pondrá a disposición la venta de tenis para dama a partir de la talla 22, desde 299 pesos al público en general. Pues les quiero anunciar un nuevo proyecto que arrancamos el día de hoy y que tendremos a disposición de todos los beneficiarios de Suma y por supuesto de todos los duranguenses. ¿Qué son todos estos tenis? Tenemos más de 30 mil pares con 100 modelos diferentes y se trata de un programa subsidiado para beneficiar a todas las familias duranguenses. ¿Cómo pueden adquirirlo? A través de nuestros titulares de las colonias, que son más de 600 titulares, o aquí en nuestras oficinas, en Felipe Pescador, entre Blas Corral y Laureano Roncal. El costo que tiene cada tenis es de 274 pesos con nuestra tarjeta de Suma y a público en general que no haya logrado obtener su tarjeta a solo 299.90. Explicó que al ser más las mujeres afiliadas a Suma han decidido iniciar por el calzado únicamente para dama, sin embargo no descartan que se realice nueva oferta de calzado para caballero e incluso para niñas y niños, pues el propósito es dotar a la población de este calzado económico y de buena calidad. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.